La palabra es, si llaman las señores, que tienen que ir a la estrella de las personas, porque todo tiene que estar tan o menos. Ir y aplicar. Todo. Aquí hablaba de muchos otros. Habla pasada de los otros países. Todo el gente hace más o menos los otros. Y es que hay algo de mucho más. Gracias. Gracias.